bienvenidos seguimos resolviendo casos en este caso nos escribe javier así que muchas gracias javier por tu caso que nos dice suele encontrar disyuntores diferenciales muy antiguos y la propiedad o departamento no tiene puesta a tierra como puedo hacer para constatar que funcione ya que los instrumentos requieren sí o sí de puesta a tierra la gente desconfía de cambiarlo muchas gracias entonces bueno la pregunta 7 se sería cómo probar un diferencial si no tenemos una puesta a tierra vamos a empezar primero con lo básico primero voy a dejarles en la descripción este vídeo que está muy bueno que explica interiormente cómo funciona un interruptor diferencial sobre todo en la parte del botón de test siempre que uno quiere poder resolver un problema mientras más lo entiende en profundidad cómo funciona en condiciones normales y cómo funciona bajo falla uno va a poder dar solución mucho mejor entonces lo primero hay que hacer es saber con precisión cómo funciona un diferencial este vídeo es uno que se lo voy a dejar en la descripción y después acá tenemos otro vídeo también de un muchacho que abre un diferencial investiga y habla al respecto así que también está bueno para ver cómo funciona por dentro igualmente vamos a hacer en este vídeo una descripción breve tomando en base está esta imagen entonces un diferencial por dentro tiene este toroide en donde tiene dos bobinas una bobina del lado fase es decir la fase viene se arrolla en la bobina en el toroide y sigue hacia la carga lo mismo el neutro viene el neutro se arrolla en la bobina y sigue hacia la carga la verdad que yo no sé técnicamente para hacer las cuentas no lo sé simplemente entiendo cómo funciona y trato de explicarlo y en el medio tiene otra otro arrollamiento que es el que va a funcionar cuando hay un desbalance entonces cómo funciona en condiciones normales la corriente que entra por la fase es la misma que sale por el neutro entonces el campo electromagnético que está de este lado va a ser el mismo que se genera de este lado entonces están ubicadas de cierta forma para que si son iguales se anulen básicamente qué quiere decir que si la corriente por la fase es igual a la corriente por el neutro no se genera una tensión en esta bobina porque estados son iguales y entonces y no se acciona el mecanismo de disparo queda como en equilibrio bien repito si la corriente por la fase de la misma que por el neutro no dispara esto es monofásico en trifásico funciona parecido bien pero como es más complejo de explicar en este vídeo lo voy a obviar ahora qué sucede cuando yo tengo una fuga cuando tengo una fuga hay una corriente que viene por la fase que es la corriente de la carga más una corriente que se está drenando a tierra o simplemente una corriente que se drena a tierra oa otro lado pero esa corriente que se drena a tierra como se va por tierra no vuelve por el neutro entonces voy a tener un campo electromagnético de un valor en este lado y acá voy a tener uno que es menor o mejor dicho de este lado va a ser uno que es mayor entonces en pocas palabras cuando hay una diferencia de corrientes esto dispara ahora como hago para saber si este mecanismo está funcionando bien y como siempre la respuesta la voy a encontrar en el reglamento a ya sea en la página 58 de la edad 770 en la página 771 también va a estar esto y si no directamente en la edad parte 6 que es el área exclusivo para inspecciones entonces en la sección de inspección inicial está la inspección visual y me dice inspección visual es la que se hace cuando ya termine toda la hora está todo listo bueno antes de dar energía o antes de habilitar la obra tengo que hacer todas estas inspecciones inspecciones y también tengo que hacer ciertas mediciones bueno dentro de las inspecciones las visuales tengo que hacer dos respecto del diferencial una es verificar el funcionamiento mecánico de los interruptores diferenciales mediante la operación de pulsador de prueba test ahora vamos a ver es decir tengo que apretar el botón test luego en el punto g nos pide otra verificación que dice verificación del funcionamiento de los interruptores diferenciales en la instalación para lo cual se debe proveer de un dispositivo que mediante la inserción de una o varias resistencias de valor adecuado entre el borne de tierra si el borne de tierra de cada toma corriente estandero seccional o equipo fijo y un conductor de línea repito entre el borne de tierra y un conductor de línea haga circular una corriente diferencial igual a la corriente diferencial nominal del interruptor y si yo tengo un interruptor de 30 miliamperes bueno tengo que hacer circular por lo menos una corriente nominal de 30 miliamperes también si tengo una de 100 tengo que hacer circular una corriente de 100 las resistencias se deben elegir para poder disipar la potencia requerida durante el ensayo y este punto final es muy importante dice se recomienda el empleo de instrumentos que determinen la corriente y tiempo de actuación del dispositivo diferencial acá es una recomendación porque se puede ver muchas veces que se está en este tipo de equipo que vamos a dar al final estos comprobadores que muchas veces dicen que esto es obligatorio promete el más barato del mercado creo que es el unit está 105 mil pesos no es algo que cualquiera puede comprar así o sea es accesible sí pero no es algo que cualquiera puede comprar así nomás entonces por eso claro que en la ea lo recomienda ahora si hay otra ley si hay otra ley que lo obliga bueno otra resolución haya esa resolución y los respectivos intereses pero en principio de la ea no lo obliga sino que lo recomienda por lo menos en la ea 770 entonces vamos a poner en práctica todo esto en la idea si a primer punto tenés que pulsar el botón test fíjense que claramente se nota cuál es el botón test y no importa qué marca o qué polaridad que cantidad de polos tenga el diferencial siempre se nota dónde está el botón test cómo funciona esto lo que hace este botón test es cierra un circuito que va desde la salida es y toma el cable fase pero a la salida del toroide a la salida de la bobina y toma el cable neutro pero a la entrada de la bobina o antes de la bobina entonces el circuito que se cierra es este viene acá viene por la fase pasa por el toroide y de acá no se va la carga sino que ya se va sería al neutro pero fíjense que no pasa por la bobina del neutro se viene acá disculpen si no uso las palabras adecuadas pero quiero simplemente graficar esto entonces repito viene por la fase pasa por esta bobina la bobina de lado fase y se va por el neutro entonces se genera una corriente y como esa corriente pasa solamente por la fase y no por el neutro este se energiza y hace que se dispare el electro imán entonces el edad me dice que esta es para la parte electromecánica es decir con este test lo que estoy probando entiendo que es esta este dispositivo toda esta parte no sé hasta dónde prueba la verdad que no sé si esto lo pruebo seguro esto lo estoy probando seguro ahora si estoy probando esto no no lo sé habré que ver cómo son los ensayos yo entiendo que sí porque si esto no funcionaría directamente no dispara pero como no soy experto en el tema repito lo que dice la era decir estoy probando la parte electromecánica ahora en la edad me pide también un segundo ensayo en esta segunda verificación lo que nos pide la idea es que con un dispositivo vayamos a cada punto de la instalación y verifiquemos si se dispara el diferencial haciendo un puente entre fase y tierra con esta resistencia de por medio yo no recomiendo que lo hagan en cada boca porque si fíjense la cantidad bocas o más que puede llegar a tener una casa y se hacen disparar el diferencial no sé 50 o 60 veces y ya no sé ese diferencial cómo está su vida útil y yo entiendo que si como la continuidad de puesta a tierra es obligatoria bueno esta prueba conocerla en un parlado entiendo que está bien pero bueno cada uno con su interpretación cuál es este dispositivo bueno tenemos varios uno es este la famosa ficha cambre sí que quiere puede investigar ahí en internet cómo funciona y acá está el esquema de cómo funciona la ficha cambre pero básicamente lo que hace esto es el puente citó y si tocamos este botón ahí tenemos el botón test si tocamos ahí se dispara el diferencial sino también hay un muchacho que se fabricó uno por ejemplo porque la edad no habla de que sea un dispositivo normalizado así que el que quiere se puede fabricar acá también le dejaré este link el fax se fabricó uno es un electrónico bastante interesante y si no hay en internet varios vídeos de cómo cada uno se fabrica su propia ficha si también se lo voy a dejar bueno entonces hay algunos dispositivos ahora vamos de vuelta a la pregunta de javier que dice que pasa si no tengo puesta tierra bueno habiendo visto todo lo que vimos es decir cómo funciona un dispositivo diferencial como como es el disparo lamentablemente nos queda solamente tocar el botón test es decir si yo no tengo puesta tierra y quiero probar un diferencial solamente puedo hacerlo tocando el botón test no puedo hacerlo de otra manera es decir si podría ser algún tipo de injerto por ejemplo podría agarrar una lámpara de unos 7 watts y conectarla a una jabalina si no tengo puesta tierra me compro una lámpara de 7 watts clavo un fierro en la tierra y del diferencial busco la fase y de la fase lo pongo esta lámpara en serie y la cuenta sería la siguiente es decir este sería el circuito de defecto que se va a generar hacia tierra y como la lámpara de 7 watts yo digo bueno utilizo la fórmula de la potencia si digo bueno tengo 7 watts y yo 2 20 me da 0.0 32 amperes que son 32 miliamperes pero esto es súper impreciso porque también dependo de la resistencia de la puesta a tierra entonces a ver no tomen no vayan a hacer esto simplemente estoy mostrando algunas cosas que técnicamente uno puede hacer es decir si uno no tiene un diferencial uno no tiene el dispositivo uno tiene el dispositivo y tiene que probar está súper bueno puede hacer algo así y probar u otra cosa y siempre bajo su propia responsabilidad y uno puede probar este este tipo de cuestiones a técnicamente tendría que funcionar habría que habría que probarlo cerramos el vídeo con una síntesis entonces cómo prueba un diferencial cuando no hay sistema de puesta a tierra bueno como dijo javier llegó y tocó el botón test si se dispara el diferencial funciona por lo menos mecánicamente bien si no se dispara hay que cambiarlo ahora me puedo si quiero armar una especie de kit de probador de diferenciales compuesta a tierra es decir me compro un toma corriente de superficie me compro estas fichitas probadoras que están en el mercado y me compro una jabalina aunque sea está chiquita de 50 centímetros o incluso una pica o algún cacho de metal que sea conductor bien entonces al tomacorriente le voy a poner dos cablecitos le voy a poner un cablecito fase uno que va a ir a la fase y uno que va a ir a la tierra obviamente conectado cada uno en su polo correspondiente no me tengo que fijar fase con fase tierra con tierra entonces llegó a la obra digo bueno ya probé el pulsador el test ahora voy a hacer voy a usar mi kit entonces llegó clavo la jabalina esa mi jabalita la clavo en la tierra la fase el cable que está en la fase la conecto a la fase verificó en un buscopolo lo conecto la fase y el cable que está en la tierra lo conecto a esta jabalita y ahí enchufo mi mi probador entonces después simplemente vengo y pruebo bomba si se dispara el diferencial si se para el diferencial puedo decir que en principio anda si su funcionamiento con la corriente de 30 miliamperes funciona en el caso de 30 no estos son de 30 funciona entonces verifique de alguna manera la segunda parte si no también si quiero me compro si tengo este dispositivo bueno tal vez como dije antes ya vengan con con un equipo con una pica ya no sé la verdad que nunca tuve de estos los he visto es con solamente con un enchufe entonces enchufo acá y ya está bueno espero haber respondido a la consulta javier gracias por tu pregunta y seguimos con los casos hasta pronto